Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. El tema para esta mañana es el que ustedes se imaginan, obviamente. Es el que nos impactó a los tres millones y medio de uruguayos ayer por la tarde, cuando el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, anunció que tras un chequeo de rutina, y un paréntesis, hace años que insistimos en la importancia que todos nos hagamos un chequeo anual o vía anual. Bueno, tras ese chequeo de rutina, le apareció un nódulo, un tumor en el pulmón derecho. Y a partir de ahí, todo lo que ustedes saben y lo que no saben, y precisamente para informar y con absoluta precisión a la opinión pública, hemos convocado a un experto, a un oncólogo, distinguidísimo oncólogo, a calidad de vida, que es el doctor Eduardo Lasalvia. Eduardo, muy buenos días. Te tenemos que agradecer, pero muy especialmente, tu presencia esta mañana. Bueno, Eduardo, vamos a situarnos, y con las propias palabras del presidente, ayer en conferencia de prensa, me diagnosticaron un tumor en el pulmón derecho. Y habló, incluso utilizó la palabra malignidad, de cierta malignidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, es un tema que debe ser tratado con mucho respeto y mucha cautela. Absolutamente. Respeto porque se trata de una figura pública, probablemente de las más públicas de las figuras en este país. Sin duda. Que tiene derecho, además, al manejo de la información sobre su condición de salud, manteniendo algunos aspectos en la intimidad, etc. Y con cautela, porque como muy bien dijo el doctor Vázquez, que además hay que subrayar, es una autoridad y un referente en la oncología nacional en los últimos 40, 45 años, estamos en una etapa de presunción diagnóstica. Hay un nódulo pulmonar, aparentemente, y destaco también que yo cuento con la misma información con la que contamos todos en este momento. Aparentemente se habría evidenciado en un estudio de rutina, en un chequeo, un nódulo pulmonar. Con características, de acuerdo a lo que el propio doctor Vázquez ha dicho, que evocan la posibilidad de que se trate de un tumor maligno. ¿Por qué decimos esto? Porque los diagnósticos que se realizan a nivel imaginológico, como muy seguramente se realizó este, deben entenderse como diagnósticos presuntivos, que necesitan sí o sí una confirmación de naturaleza maligna a través de un procedimiento biópsico y el posterior análisis anatomopatológico. Además de eso, y de acuerdo a la información con la que contamos, es solamente una localización tumoral, porque también es muy importante en estos casos, también es muy importante en estos casos, hacer un diagnóstico de extensión lesional. Lo cual genera una cantidad de escenarios distintos, sobre los cuales, por supuesto, no nos vamos a expedir, porque son múltiples y muy diversos. Pero básicamente, una situación es aquella en la que aparece un nódulo, que después se confirma como maligno, pero como localización única de una enfermedad neoplásica maligna, y otra situación es aquella en la que además se verifican otras localizaciones. Eso define escenarios diferentes, con pronósticos diferentes, y con estrategias de tratamiento posterior también distintas. O sea que está muy claro, Eduardo, que tenemos que esperar el resultado de la biopsia. Hoy leía en distintos medios, y consulté a colegas tuyos también, que hablaban de 15 días o quizás antes se sepa el resultado de la biopsia, o sea, el diagnóstico. Lo que tú dijiste, y lo que dijeron otros profesionales, que el tumor esté concentrado, y eso sería muy importante. Claro. Muy importante para el tratamiento, ¿no verdad? Y que no esté diseminado. Claro, claro. En forma genérica y sin expedirnos, por supuesto, en relación al caso del doctor Vázquez. Obviamente. Podemos decir que las enfermedades que se encuentran localizadas, o en algunos casos locoregionalizadas, con alguna extensión, algún ganglio regional, el objetivo terapéutico que se plantea el equipo médico es la curación del paciente. Directamente la curación del paciente. Ese es el objetivo. El objetivo si el tumor está localizado. Un objetivo que a veces se alcanza, y por supuesto, otras veces lamentablemente no. Bien. Cuando la enfermedad está extendida, diseminada, bueno, conceptualmente, debe ser considerada hoy en día, a la luz de los conocimientos con los que contamos hoy, debe ser considerada incurable, y entonces en esos casos los pacientes son subsidiarios de tratamientos que tienen la intención de prolongar y mejorar su sobrevida. Eduardo, me pareció muy importante, además, y muy respetuoso para todo el cuerpo médico y para todo el sistema de salud, que el doctor Vázquez dijera ayer que iba a ser tratado en nuestro país y por profesionales, por colegas de él, en definitiva, por oncólogos como lo es él desde hace tantos años. No es un detalle menor, a mi juicio, doctor Lasalvia. No, de ninguna manera. El doctor Vázquez es un, como dijimos anteriormente, es un referente de la oncología nacional, que conoce la oncología nacional como pocos, pero que además ha tenido la virtud de formarse en el extranjero. El doctor Vázquez estudió en Francia, conoce la oncología y cómo se practica en los centros de referencia a nivel mundial, y sabe que en nuestro país hay excelentes técnicos, y más allá de alguna dificultad logística o de accesibilidad a algún tratamiento, contamos también con la medicina más moderna. Entonces me parece muy interesante y muy oportuno que el doctor Vázquez haya manifestado que se va a tratar en nuestro país. Me parece importante esto que dijiste, Eduardo, y lo hablamos mucho porque la teleaudiencia sabe que la oncología es un tema que ocupa muchas veces al año a calidad de vida. Y ustedes están tan informados de que acá lo dicen los profesionales, los estupendos oncólogos que hay en el Uruguay, entre ellos tú, Eduardo, de que hay recursos humanos de primera en nuestro país, en esta rama, en esta especialidad tan importante como la oncología. Pero tú acabas de decir también algo muy significativo, que tenemos también, por más que seamos Uruguay, las herramientas terapéuticas para tratar, en este caso, un módulo en el pulmón como cualquier otra patología oncológica en otro órgano del cuerpo. Sí, sí, es importante destacarlo en un momento en el que tenemos aproximadamente un 15% de los pacientes oncológicos haciendo consultas en el extranjero, en centros de referencia, sobre los cuales, por supuesto, no tenemos nada que decir, porque son centros realmente que han ganado su buena fama en función de haber hecho bien las cosas. Pero en un momento como este es importante decir y que la población lo tenga claro, que en el Uruguay, tanto en el rubro de la cirugía oncológica, como en el área de la radioterapia, y como en el área de la oncología clínica, de la oncología médica, que es lo que yo practico, tenemos las posibilidades de realizar los mismos tratamientos que se realizan en cualquier lugar del mundo, con los mismos niveles de eficacia. Esto es de enorme significación. Eduardo, no resta más que esperar, obviamente, el resultado de la biopsia y tener el diagnóstico. Y tú has aclarado muy bien las posibilidades. Ojalá que sea, y lo decíamos todos, sea la posibilidad, digamos, menos preocupante, que esté más centralizado y tú llegaste a hablar hasta de curación. Ojalá que el escenario que se plantea de aquí a futuro sea ese. Sí, y quiero simplemente, para finalizar, remarcar con lo que tú empezaste la entrevista, y es que en este caso me voy a referir al profesor Vázquez, nos ha enseñado, en este caso con su ejemplo, en cuanto a lo importante que son los controles periódicos, aún en salud, para pesquisar enfermedades en estadios precoces y permitir que los tratamientos tengan su mayor nivel de eficacia. Absolutamente, una gran verdad, doctor Eduardo Lasalvia. Te agradecemos muy particularmente, porque no era fácil encarar en estas circunstancias este tema y máxime cuando nos referimos al Presidente de la República. Un placer, Eduardo. No, gracias. Y, por supuesto, en lo personal y en nombre de todo el equipo, desear que sea lo menor posible las secuelas, después de la biopsia, después del diagnóstico, y una prontísima recuperación, obviamente, al doctor Tabaré Vázquez, al ser humano, a Tabaré. Es un deseo muy franco, muy sincero, que hacemos a través de desayunos. Ahora damos vuelta a la página y nos dedicamos...